Hola estimados amigos, ¿cómo está? Mi nombre es Alex, soy adiestrador del Club Canino Cuenca, encargado de la parte de entrenamiento, adiestramiento y modificación de conducta. En este caso, en esta ocasión, vamos a hacer un trabajo con Daika, aprovechando su juguete favorito, vamos a pedir que busque. Como pueden ver en la parte posterior hay algo de césped alto, hay ramas caídas, palos secos, hay botellas, hay basura, en fin, muchas cosas, muchos distractores, muchas situaciones que pueden resultar hasta cierto punto incómodas para ella durante el proceso de búsqueda. Tengamos presente que el perro necesita dos tipos de trabajo, mental y físico. Cuando le damos trabajo mental, es decir, le ayudamos o hacemos que use su nariz, su mente se relaja, el perro se desestresa, es un trabajo mucho, mucho más productivo que el físico. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Eso es mi loca! ¡Voy bien! ¡Ven aquí! ¡Voy preciosa! ¡Muy bien!